Bueno, para explicar esto creo que podemos hacerlo en este espacio una VCH convocada. Una VCH convocada, todos somos militantes y todas del partido. Hay un coordinador de la actividad, debe ser el jefe de la VCH o quien se ha designado en caso de ausencia de esta persona. Se instala la asamblea y ustedes saben que vamos a ir a una elección donde tenemos seis actos. Vamos a elegir, dice un compañero, seis circunstancias de voto. Gobernador, alcalde, voto lista y voto nominal de legisladores, voto lista y voto nominal de concejales. La propuesta que hacemos, presidente, es que en esa asamblea cada uno de esos actos se haga de manera individual, en dos fases. La fase de postulación inicial y la fase, luego de tener los postulados, la fase de apoyo a la postulación dentro de la asamblea. Me explico, yo soy jefe de la VCH y declaro abierto el proceso, están todos los militantes allí, todas, y digo, vamos a nosotros a abrir el paso de la postulación para gobernador. Para gobernador. Se abre el proceso de postulación. Inmediatamente, Francisco Meliá levanta la mano y a Francisco Meliá se le da la oportunidad de postular. Hemos decidido que no puede Meliá postular un solo nombre. Debe postular al menos dos. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Había una mujer. Luego de Meliá, Mervyn Maldonado lo hizo, lo hizo Gladys, lo hizo Tania. Y resulta que se levantaron a postular en ese acto, diez compañeros. Cada uno... Sí, no, no, correcto. No, es que no he llegado ahí. No he llegado ahí. Cada uno, dije que debía postular dos. ¿Cómo lo hace? Nosotros tenemos en el centro donde se va a hacer, en el sitio donde se va a hacer la reunión, dos cajas. Una caja que dice hombres y una caja que dice mujeres. Francisco Meliá se para a postular. Se le entregan dos reportes. Dos formularios. Dos formularios. Y Francisco Meliá dispone que un candidato, el candidato es Jorge Rodríguez, de los hombres, y Carmen Meléndez, de las mujeres. Se para a Francisco Meliá y deposita su postulación. Es directa, secreta, él no tiene por qué estar... ¿Ah? Él no tiene que decirlo, es un papel. Eso se va a decir luego, quiénes son los postulados. Llega, va a este compañero y va y deposita su postulación de hombre, su postulación de mujer. Así sucesivamente los diez que lo hacen, o los doce los que deseen postular. Nadie más va a postular, se cierra ese proceso. Se cierra ese proceso. Viene el compañero, jefe del proceso, de la actividad, en presencia de los jefes de calle, de los jefes de comunidad. Además, los que postulan, presidente, pueden o no constituirse en testigos del proceso. O sea, yo... Amelia dice, no, yo quiero ser testigo de lo que va a ocurrir. Y se queda como testigo. Llega el señor jefe de la actividad, se para y comienza a revisar los nombres, las tarjetas, cada postulación. Con una pizarra, un sitio donde debe anotar. Y saca una tarjeta. Dice la primera postulación, Amelia postuló, por los hombres, Jorge Rodríguez. Anotamos una pizarra, Jorge Rodríguez. Por las mujeres, Carmen Meléndez. Anotamos Carmen Meléndez. Así se va a hacer con todos los que postularon. Concluye el proceso de postulación de gobernadores. Viene ahora el proceso de apoyo a las postulaciones. Que también se va a hacer de manera universal, directa y secreta. ¿Por qué postulamos dos? Amelia no postula uno solo, sino dos. Precisamente, presidente, queremos que haya la máxima amplitud. La máxima amplitud para postular. Y obligamos a los compañeros que busquemos, pues, los cuadros que tengan más representación en las comunidades. Vamos al proceso de apoyo. Se agarra la lista de postulados, de hombres. Se coloca en estricto orden alfabético en la pizarra. Estricto orden alfabético por apellido. Alcalá, primero, por la Z serán los últimos. Se coloca, se hace igual caso con las mujeres, con las damas. Que son postulados. Se abre el proceso de, teniendo la lista, cada uno se le asigna un número. Al primero de la lista es el uno, el dos, el tres, hasta los que sean. Se abre el proceso para el ejercicio del voto. Entonces, cada persona, cada compañero de los que está presente en la asamblea, puede postular o debe postular, ya de apoyo a postulación, a un hombre y a una mujer. ¿Cómo lo hace? Igual, en un formato, que se le entrega, se para y anota. ¿A quién va a anotar? No va a anotar el nombre, presidente. Para simplificar esto, pedimos que se anote el número. Que corresponde, que está en la pizarra, anotado. Está a la vista de todos, no es un secreto. No es un secreto. Y llegó a Meliá y postuló dos personas, un hombre. Dio apoyo a la postulación de un hombre y de una mujer. Están las dos cajas y va Francisco Meliá con su papelito. Que está prohibido, terminantemente, tomarle fotos, hacerles en capture, para enviárselo a Juancito o a Pedrito Apoyado. A Jorge, pues en este caso. O a Carmen, o a Carmen. No. Eso está prohibido. No debe hacerse. Introduce el voto del hombre en la caja que dice hombres, introduce el voto de la mujer en la caja que dice mujer. Así deben votar, presidente, todos los que están allí presentes. En la asamblea. Pensemos que al final terminó la votación. Y el compañero que está ahí en presencia de los jefes de Ueché, que está dirigiendo en presencia de los jefes de Ueché, con los testigos que así quisieron ser testigos, viene el proceso de escrutinio. El primer punto del proceso de escrutinio es contar el número de papeletas. Hay, en la de hombres, 25 papeletas, en la de mujeres hay 20 papeletas. En esa Ueché, por decir un número, puedo decir 100. 100 papeletas. Se cuenta y queda verificado en un acta que el número de papeletas fueron 50, digamos. Comienza ahora el escrutinio una por una. Me explico. Tenemos la pizarra con el número. Y saca la primera papeleta y esa papeleta tiene marcado el número 2. Públicamente muestra la papeleta a todos los que están presentes y se le anota un punto al número 2. ¿Dónde se le anota? En la pizarra que todo el mundo vea. Se hace así con todos los votos que están depositados en la de hombres. El número de votos debe coincidir con el número de papeletas contadas. Por eso contamos los papeletas al inicio. Termina el proceso de los hombres, se levanta el acta correspondiente y se hace el de las mujeres exactamente igual. Exactamente igual. Ahí estará en la pizarra el escrutinio de quienes resultaron favorecidos en el apoyo. ¿De qué? De los hombres y de las mujeres. Se hace una lista. Pues, ¿cómo se hace la lista? El número 1 recibió 20 apoyos, el número 2 recibió 10, el número 3 recibió 5 y así sucesivamente hasta el último. Esa información se refleja en un acta, la firman el jefe de la OCHE, la firman los testigos, todos los testigos que estén ahí la pueden firmar, la firman los jefes de calle. Quien tenga alguna observación debe decirla ahí y debe quedar registrada en el acta. Hecho esto, ha culminado el proceso de postulación de los compañeros candidatos y compañeras candidatas a gobernador o gobernadora. Que se inicia con un proceso de la postulación como tal y luego del apoyo a esa postulación. ¿Dónde se hace? En la OCHE. En un solo acto. En un solo acto. No hay dos actos que luego lo vamos a hacer, no, no. Y queda reflejado de una vez el resultado. Eso lo vamos a repetir nosotros seis veces. Para elegir los alcaldes y alcaldesas, el mismo procedimiento. Terminó el proceso de gobernadores, se abre la segunda fase que es el proceso de alcaldes. Se hace el mismo procedimiento, los postulantes, se hace la postulación y luego el apoyo a las postulaciones. Lo mismo lo vamos a hacer con los legisladores nominales y los concejales nominales. El mismo proceso, porque es, ¿cómo se llama? Una sola persona. ¿Dónde varía un poco? No en el fondo, sino en la forma. Para los legisladores y concejales, tipo lista. Que los compañeros que se levanten a postular, no van a postular solo un hombre o una mujer, sino que deben postular cuatro compañeros. ¿Por qué cuatro? Porque las listas, en los estados, los consejos legislativos van de siete a quince legisladores. Y en los consejos municipales es igual. Van de siete a quince concejales o concejalas. Entonces pedimos que en ese proceso se postulen cuatro. La votación para esos donde postulamos cuatro, igual, usted va a votar de la misma manera y en vez de usted votar por dos, va a votar por cuatro. Deposita en las cajas, se hace el conteo y se cierra el proceso. Debe ser un proceso sencillo si la dirigencia, los que tenemos responsabilidad de dirigencia, colaboramos con el proceso. Y entendemos que se está dando la oportunidad a nuestro pueblo de ejercer el derecho de postular. Esa información, toda esa información, viene a un centro de cómputo. De la Comisión Electoral Nacional, donde se revisa cada caso, hemos puesto algunas condiciones. Por ejemplo, todos aquellos que tengan cargo como ministros, como diputados a la Asamblea, como directores, viceministros, deben estar autorizados. Para poder ser candidatos, tienen que estar autorizados por la dirección nacional de nuestro partido. Esa es la revisión que va a hacer la Comisión Nacional Electorada. Bueno, terminado ese proceso de postular y de apoyo a postulaciones en esos seis actos, en la Comisión Nacional Electoral del día 27 de junio, inmediatamente tiene que trabajar para hacer los listados nacionales. ¿Por qué? Porque esos listados nacionales van a ser los candidatos y las candidatas que deben ser electos en el proceso de elección primaria. Hemos, Presidente, explicado el proceso de postulación y apoyo de postulación. Correcto. Todo esto va a estar bien detallado en el reglamento que se ha aprobado y que se va a publicar. Todo esto va a estar en la página web del PSUV, de la JPSUV, y además a partir de esta semana, todos los vicepresidentes territoriales, todos los vicepresidentes y vicepresidentas territoriales del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la juventud en conjunto, nunca por separado, nunca excluyendo, sobre todo a la juventud, allá de aquel que excluya a la juventud, porque será excluido del reino de los cielos, allá aquel que excluye a la juventud. Quedará auto excluido el que excluye a la juventud. Conjuntamente, en todos los estados, en el transcurso de esta semana, iremos a explicar el reglamento, lo publicaremos. Ir a programas de televisión, ¿verdad? En el boletín semanal, para que todos conozcamos, todos los venezolanos y venezolanas, todos, conozcan el reglamento.